Y la tarea es muy importante que hace la Intendencia Municipal de realizar la batida de los productos pasados que realmente la gente no tiene que consumir estos productos que realmente hacen daño a la salud. Abajo de la Intendencia junto con Sanidad e Inocuidad Alimentaria es velar por la seguridad de los alimentos que consume la población. Y así que vinimos realizando en estos últimos meses las inspecciones a las diferentes tiendas y almacenes de la población en el cual pudimos decomisar productos vencidos y también productos que no tienen registro. Hacerle conocer que nosotros el día de ayer hemos hecho llegar la invitación a cada propietario donde hemos decomisado diferentes productos, así sean los almacenes más grandes, las tiendas, le hemos hecho llegar la invitación. Pese a eso no han asistido pero ya eso está fuera de nuestra responsabilidad. Nosotros ya cumplimos con hacerle llegar la invitación para que el dueño, el propietario vea qué es lo que se hace con sus productos. Y siempre velando por la ciudadanía, siempre velando por la población para garantizarle que todos los productos que adquieran estén en perfectas condiciones. ¿Este trabajo se va a realizar periódicamente, Intendencia? Sí, siempre decirle a la población que quede tranquila que este es nuestro trabajo. Es rutinario, es periódicamente. Ya le decía en los almacenes tenemos determinado tiempo de que tenemos que hacerle la visita. Ya le decía, no estamos en contra de los almacenes, estamos a favor de la ciudadanía para que cada producto, ya le decía, que adquieran estén en perfectas condiciones. ¿Qué clase de producto se ha decomisado acá, Intendente? Es un sinnúmero de producto. Estamos viendo bastantes lácteos, hay de todo, de todo. Hay leche en polvo, bueno, ya le decía, son diferentes productos pero son variedades. Que estaban en algunos casos en mal estado y otros con la fecha de vencimiento ya pasada.